El tercer integrante del equipo de la Sole, ya está listo Iván Di Paolo, 24 años, 23 en realidad de Córdoba. Hasta ahora lo venía siguiendo mucha gente en Twitter, pero la última semana explotó. Hizo por primera vez una TweetCam y se quedó maravillado por el cariño que le manifiesta a la gente. Hoy vino gente de Córdoba, Mar del Plata, de Buenos Aires, y no todos son familiares, algunos son amigos, fans que van descubriendo el talento de Iván Di Paolo a través del programa. Va a cantar un clásico de Bryan Adams del año 1985, que fue número uno durante cinco semanas. Heaven, aquí por Iván Di Paolo. Heaven, aquí por Iván Di Paolo. Oh, love is all that I need When I find it there in your heart Isn't too hard to believe We're in heaven, yeah And now I'm waiting for so long And now I'm waiting for so long Something to arrive For love to come along, yeah And now our dreams are coming true And through the good times in the way And I'll be standing there by you And I'll be standing there by you Oh, I'll finally find I'll finally find When I find it there in your heart It's too hard to believe We're in heaven, yeah Love is all that I need When I find it there in your heart And it's too hard to believe We're in heaven, yeah I'll finally find it there in your heart Iván Di Paolo Heaven Impresionante Muy bueno, muy bueno Qué voces que tiene esta gente No se puede creer La calidad de los artistas Este programa es impresionante Te felicito, me encantó Sí, gracias Cómo tocó el piano, todo Cómo se mandó en el medio de esta nube Yo venía caminando recién Pisaba así, digo Capaz que hay un agujero, viste Con todo esto no se ve Sí, da un poco de miedo Ya me veo que junto piso en el agujero Y me voy adentro, viste La clásica Pero bueno Muy bien, la verdad Impresionante No sé cómo va a ser la Sole Ahora para decidir Pero la Sole Ahora en minutos Va a mandar a uno de los tres artistas Directamente a la semifinal Y vos vas a ser el encargado De votar al siguiente semifinalista Del equipo de la Sole Qué va a pasar Lo sabremos ahora En instantes, ¿eh? Recordá que a partir de ahora Con las tapitas de 500 y 600 de... De Coca-Cola Exactamente Valen como votos Es decir, vos descargas el tema que a vos ¿Qué va a pasar?